San Alfonso María de Ligorio. Alfonso significa listo para el combate. Nació San Alfonso cerca de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696. Sus padres fueron Don José Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval y Doña Ana Cavalieri. Nuestro santo fue el primogénito de siete hermanos, cuatro varones y tres niñas. Siendo a un niño fue visitado porque San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo, y anunció este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. A los 16 años, casa excepcional, obtiene el grado de doctor de ambos derechos, derecho civil y derecho canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, se escogió un director espiritual, el cual visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado y rezaba con gran devoción a la Virgen Santísima, y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. El padre de San Alfonso, que deseaba de él hacer un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca, y en su profesión de abogado iba obteniendo resonantes triunfos. Pero todo esto no lo dejaba satisfecho porque el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios le tocaba su corazón. A un compañero le repetía, amigo, en el mundo corremos peligro de condenarnos. Más tarde escribirá, las vanidades del mundo están llenas de amarguras y desengaños. Lo sé por propia y amarga experiencia. Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida para que formara un hogar de alta clase social. Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia tenía que exclamar, muy noble, muy culto, muy atento, pero vive más en lo espiritual que en lo material. El paso definitivo hubo un pleito famoso entre el duque de Orsini y el gran duque de Toscana. El doctor Alfonso defendía al de Orsini. Su exposición fue maravillosa, brillante, sumamente aplaudida. Creía haber obtenido el triunfo para su defendido, pero apenas terminaba su intervención, se le acercó el jefe de la parte contraria, le alarga un papel y le dice, todo lo que nos has dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento. Alfonso lo lee y exclama, señores, me he equivocado. Y sale de la sala diciendo en su interior, mundo traidor, ya te he conocido. En adelante no te serviré ni un minuto más. Se encierra en su cuarto y está tres días sin comer. No hace sino rezar y llorar. Después se dedica a visitar enfermos y un día en un hospital de incurables le parece que Jesús le dice a Alfonso, apártate de este mundo y dedícate solo a servirme a mí. Emocionado le respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se dirige luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y ante el Sagrario hace un voto dejar el mundo y como señal de compromiso deja su espada ante el altar de la Santísima Virgen María. Pero tuvo que sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual cifraba en este hijo suyo, brillantísimo abogado, toda la esperanza del futuro de su familia. Fonso mío, le decía llorando, ¿cómo vas a dejar tu familia? Y él le respondía, padre, el único negocio que ahora me interesa es el de salvar almas. Al fin, a los 30 años de edad logra ser ordenado sacerdote. Desde entonces se dedica a trabajar por las gentes y con las gentes en los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Reúne a los niños y a la gente humilde al aire libre le enseña catecismo. Su padre que gozaba oyendo sus discursos de abogado ahora no quiere ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día entra por curiosidad a escuchar una de sus pláticas y sin poder contener sus lágrimas exclama emocionado, este hijo mío me ha hecho conocer a Dios y esto lo repetirá después muchas veces. Se le reunieron otros sacerdotes y con ellos el 9 de noviembre de 1752 fundó la congregación del santísimo redentor o padres redentoristas y a imitación de Jesús se dedicaron a recorrer las ciudades, pueblos y campos predicando el evangelio. Su nema era el de Jesús, soy enviado para evangelizar a los pobres. Durante 30 años con su equipo de misioneros recorre caminos, pueblos, ciudades, provincias permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. La gente al ver su gran espíritu de sacrificio corría a su confesionario a pedir el perdón de sus pecados. Solía decir que el predicador siembra y el confesor recoge la cosecha y que el sacerdote no quiere dedicarse a confesar demostrando así que no tendría mucho amor por las almas. Escritor, es admirable como a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misioneros, escribía y escribía y no se cansaba de escribir. Hay una explicación, había hecho un voto de no perder ni un minuto de su tiempo y aprovechaba este tesoro hasta lo máximo. Aterra el solo tratar de contabilizar su producción literaria. Veamos algunos datos al morir. Deja 11 libros, 111 libros y opúsculos impresos y 2.000 manuscritos. Durante su vida vio 402 ediciones de sus obras y después de pasar a la eternidad ha podido contemplar desde el cielo otras 4.000 impresiones. Sus obras han sido traducidas a 70 lenguas y ya en la vida llegó a haber más de 40 traducciones de sus escritos para que cada libro que redactara consultaba un centenar y un centenar y un centenar de libros más. Se han contabilizado las citas que presenta de autores consultados y estas citas son más de 70.000. Cuando algunos personajes le preguntaban acerca de qué penitencia debía ser para llegar a la santidad, San Ligorio le respondía, la mejor penitencia es leer, leer, leer libros espirituales. Esto aprovecha más que mil cilicios. Su obra maestra, Las glorias de María. Para su libro más famoso, Las glorias de María, empezó San Alfonso a recoger material cuando tenía 38 años y luego terminó de escribirlo a los 54 años de edad en 1750. Es decir que esta redacción le gastó 16 años. Sus obras las escribió en sus últimos 35 años. Fueron años de terribles sufrimientos. En 1762 el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. Quedó aterrado y dijo que renunciaba a ese honor, pero el Papa no le aceptó la renuncia. Cúmplase la voluntad de Dios, este sufrimiento por mis pecados exclamó y aceptó. En esto tenía 66 años. Estuvo 13 años de obispo, visitó cada dos años los pueblos. En cada pueblo de sus dioses se hizo predicar misiones y él predicaba el sermón de la Virgen o el de la despedida. Vino el hambre, vendió todos sus utensilios, hasta su sombrero y anillo, la mula y el carro del obispo para dar de comer a los hambrientos. Cuando le aceptaron su renuncia de obispo exclamó, bendito Dios que me ha quitado una montaña de mis hombros. Dios lo provocó una enfermedad, fue perdiendo la vista y el oído. Soy medio sordo y medio ciego, pero si Dios quiere que lo sea más y más, lo acepto con gusto. Su delicia era pasar las horas junto al Santísimo Sacramento. A veces se acercaba al Sagrario, tocaba la puertecita y decía, Jesús, ¿me oyes? Le encantaba que le leyeran vidas de santos. Un hermano tras otro pasaban a leerle por horas y horas. Preguntaba, ya rezamos el rosario, perdonadme, pero es que del rosario depende mi salvación. Tráedme a Jesucristo, decía, pidiendo la comunión. Finalmente, San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787, teniendo 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declaró santo en 1839 y el Papa IX lo declara doctor en la iglesia en 1875. Para un devoto de la Virgen, ninguna lectura es más provechosa que las glorias de María de San Alfonso, porque no hay gente débil ni gente fuente en lo espiritual, sino gente que no reza y gente que sí sabe rezar. San Alfonso María Ligorio. Oramos. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás de noche y de día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada. Te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente por haberme dado tú mismo en este sacramento, por haberme concedido por mi abogada a tu amantísima madre y haberme llamado a visitarte en esta iglesia. Adoro, Señor, ahora tu santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en acción de gracias por este insignio de beneficio. El segundo, para resarcirte de todas las injurias que recibes de tus enemigos en este sacramento. Y tercero, finalmente, deseando adorarte con esta visita en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y abandono. Amén, amén, amén.